¡Ah! ¡Parector no me quiere! ¡Que con los joven yacatea! ¡Que a mi me mata! ¡Que a mi me mata! ¡Ah! ¡Parector no me quiere! ¡Que con los joven yacatea! ¡Ah! ¡Parector no me quiere! ¡Que con los joven yacatea! ¡Que a mi me mata! ¡Que a mi me mata! ¡Ah! ¡Eso no me quiere! ¡Que con los joven yacatea! ¡Que a mi me mata! ¡Eso no me quiere! ¡Que con los joven yacatea! ¡Ah! ¡Eso no me quiere! ¡Que con los joven yacatea! ¡Ah! ¡Que a mi me mata! ¡Que a mi me mata! ¡Que a mi me mata! ¡Ah! ¡A ti me mata! ¡Ah! ¡Saben que no me quiere! ¡Que con los joven yacatea! Que a mí me vaya, que a mí me vaya, sabes que no me quieres, que tú nunca me engañas, tan solo quiero decirte, un niño que siente por mí, dame tan solo el motivo, que esta noche me vaya de aquí, tan solo quiero decirte, un niño que siente por mí, dame tan solo el motivo, que esta noche me vaya de aquí, que a mí me vaya, que a mí me vaya, sabes que no me quieres, que tú nunca me engañas, que a mí me vaya, que a mí me vaya, sabes que no me quieres, que tú nunca me engañas, que a mí me vaya, que a mí me vaya, sabes que no me quieres, que tú nunca me engañas, que a mí me vaya, sabes que no me quieres, que tú nunca me engañas, ¡Gracias!